vamos a platicar sobre este demoledor una vez más otro escándalo de Nico el chofer de López Obrador wow de verdad que es brutal de chofer de López Obrador pasó a empresario de la 4T los negocios de la familia de Nico con el tren Maya por Isabel González en latino es presentado por Loret anoche y ha sido de verdad muy puntual por la cantidad de datos que aportaron principalmente de documentos porque las cosas así deben de ser presentadas así deben de ser presentadas no como la denuncia que está presentando el ex alcalde de la Benito Juárez que hoy trae una propaganda contra Xochitl Galvez y no la voy a defender pero no puedes acusar no puedes utilizar las redes sociales como un tribunal el señor ya se le está pidiendo un debate a Xochitl a ver que presenten las denuncias y listo ellos son el estado ellos son el poder ellos tienen los medios que presenten la denuncia y listo si tiene todas las pruebas como dice y son contundentes y resulta culpable Xochitl Galvez pues no sé si le van a derrumbar la casa digo si esa es la decisión de la alcaldía pues la tendrían que derrumbar pero por lo pronto si va a ser exhibida y si tendrá una un 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 apercibimiento conforme a lo que establezca la ley pero pero así es como se hacen las cosas no haciendo un video en redes sociales y retando a Xochitl a un debate y haciendo todo un circo para acusarla de algo si tienes las pruebas las presentas y listo se acabó y así hizo Latinus cuando presenta que la familia de Nicolás Molinedo va a estar el ex chofer de López Obrador y fue el chofer cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y un poquito antes bueno recuerdan es el chofer del famoso Suru Blanco bueno se fue evidenciado por latinos por hacer negocios utilizando el tráfico de influencias de saber dónde iba a estar el Tren Maya exactamente dónde iba a ser la terminal y ahí pusieron sus desarrollos turísticos en pocas palabras ahí compraron terrenitos para tarde o temprano volverlos un desarrollo turístico e inmobiliario el gobierno federal construye la estación de Tulum al lado del parque turístico propiedad de la familia Molinedo Portilla de hecho deberían de ponerle en lugar de Terminal Tulum le deberían de poner Terminal Nico pues digo ya ¿qué más les puede ya de una vez así la van a conocer acuérdense de mí oye donde en la Terminal la hay de Nico cuál es la de Tulum cabrón pues la de Nico bueno este parque turístico que ya está operando según vimos los videos en el video de anoche que voy a poner ahorita al final ya está administrado por los hijos de Nico Nicolás Samuel e Isaac Nicolás Samuel e Isaac René los hijos de Nico el chofer el terreno de 64 hectáreas wow wow 64 hectáreas es un chingo de metros cuadrados de hecho es más grande el terreno de 64 hectáreas de Nico que el rancho Rocío el rancho Rocío era de 43 hectáreas aproximadamente es decir tiene más terreno Nico el chofer que el hijo de López Obrador de ese nivel por eso les digo López Obrador quiere más a Nico que a sus hijos bueno tiene un cenote raro rarísimo y cuenta con regaderas palapas área de comida baños y un espacio comercial para la renta de snorkies el hijo mayor de Nico se hizo del terreno en octubre del 2018 cuando ya se enteraron que López Obrador iba a ser bueno ya era presidente electo pues ya ahora si podían invertir a lo seguro ya son inversiones sin riesgo oye mijo dice dice AMLO que va a pasar el tren exactamente aquí 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 están los planos papá ah no ahorita me voy a comprar terrenos por ahí papá ahorita todavía son baratos y eso fue lo que fueron a hacer los cabrones eso se llama tráfico de influencias esto si es un delito parece broma y parece chiste lo que dije pero eso es un delito que te enteres porque alguien está en el gobierno o eres parte del gobierno y sabes que va a pasar una cartera sabes que van a poner ahí un hospital sabes que van a poner alguna obra pública pero principalmente una vía de comunicación y entonces vas y compras los terrenos al lado y comienzas a desarrollar porque ya está lo seguro esa es una competencia desleal frente a la inversión privada por eso se castiga eso era lo que tanto alegaban del aeropuerto de Texcoco y miren esto es extraoficial porque son de estas de estos rumores de radiopasillo político pero siempre se rumoró que la cancelación del aeropuerto de Texcoco respondía a eso exactamente a que López Obrador no estaba de acuerdo en financiar el negocio de otros así lo llegaron a decir es decir López Obrador no es que estuviera en contra del aeropuerto como tal lo que estaba en contra López Obrador y los odiaba era que hubo mucho Vival que si se adelantó y empezó a comprar terrenos al lado del aeropuerto de Texcoco comenzaron a ya hasta tener preventas inmobiliarias sobre desarrollos para inversión turística inmobiliaria de servicios o sea si comenzaron a hacer una una proyección de explotación a futuro y algunos otros inclusive bueno fueron de los que metieron capital en el aeropuerto sabiendo de cómo venía todo el tema pero tenían como anticipación la información que no teníamos todos los mexicanos eso era lo que López Obrador muchas veces dejó entrever al inicio después ya no lo manejaba pero en algunas columnas se llegó a leer esto del coraje que tenía López Obrador de tener que mantener el negocio de de Peña Nieto y de todos sus allegados por todas las inversiones que hicieron alrededor del aeropuerto de Texcoco y que por eso decidió chingárselos que esa es la realidad pero finalmente él está saliendo igual o peor con el tren mayo porque ahorita estamos viendo lo de Nico pero inversiones con los de Segalmex con los hijos de Segalmex con Alfonso Romo su ex asesor y que también tiene una parada del tren maya muy cerca de sus de sus de sus predios incluso vive fue acusado Alfonso Romo de haber de haber tapado un cenote con cemento con mortero para beneficio de él y bueno una serie de cosas que al final de cuentas todos ellos tenían la información del tren maya y que casualidad que son los cercanos a López Obrador dentro de ellos el grupo Vidanta que ha protegido al hijo de López el hijo mayor de Nico se hizo del terreno entonces en octubre del 2018 ya que tenía exactamente tres meses de haber sido electo López Obrador bueno dos meses y ah no tres meses y dos meses de que anunció la construcción del tren maya porque recordemos también otra cosa López Obrador ya se sentía presidente a partir del primero de julio luego luego hizo la consulta del aeropuerto luego luego lanzó este anuncio de hacer un tren en la Riviera Maya etc los dueños de las empresas preservación ecológica SAC Actum que administra el parque son Lidia Esther Portilla Manica que es la exesposa de Nico el chofer y su hermano y su hermano Jorge Alberto Portilla Manica actual secretario general del ayuntamiento de Tulum aparte están metidazos en todos los cargos el segundo hijo de Nico también trabaja en el gobierno como regidor en el ayuntamiento de Benito Juárez Cancún bueno es que aparte los han acomodado en todos lados donde es presidenta de la comisión de desarrollo urbano y movilidad de ese municipio de Quintana Roo bueno yo voy a poner el video porque no hay mejor instrumento para esto que difundir el video pero antes nada más recordarles que Nico de verdad está envuelto mucho más escándalos que en diferentes medios de comunicación han salido estas estos negocios en los que está involucrado y a qué se dedica Nico principalmente uno a acomodar a acomodar personas en diferentes cargos digo le acaban de otorgar otra vez bueno le ratificaron un embajador Nico pone embajadores de ese nivel o sea ya para ese nivel es el amor de López Obrador por Nico recientemente y el último escándalo que tuvimos aquí en el canal fue que una vez bueno que a López Obrador le gustaba la barbacoa fíjense la historia nada más está aquí el video yo les voy a dejar el link de todos modos pero a ver en el video pasado yo les contaba que Nico bueno Nico tenía que ir por la barbacoa de López Obrador le gustaba la barbacoa y entre ir y venir en puestos encontró por fin una barbacoa una barbacoa que le gustó al licenciado así Nico y que desde entonces Nico buscaba mucho a este señor el empresario de la barbacoa y bueno se volvió el favorito de López Obrador para comer barbacoa Nico siguió teniendo una relación con el hombre de la barbacoa al grado que hoy hoy que ya es presidente de la República López Obrador salió a relucir que los eventos oficiales que se organizan en Palacio Nacional los cobra una empresa una empresa que cobra por las sillas las lonas el equipo de sonido los templetes la iluminación los arreglos florales las mesas o sea cada vez que montan un evento en Palacio Nacional una empresa en específico lo cobra han cobrado más de 164 millones en eventos pero lo que salió a relucir fueron dos cosas de esa empresa uno la empresa cobra eventos que hace el propio gobierno con su propio equipo con el equipo de giras de la presidencia de la República es decir hay eventos en los que no se ha costeado o que no le ha costado al pueblo de México el evento del presidente sin embargo la empresa lo cobra como si lo hubieran montado ellos son unos hijos de puta ¿y quién resultó ser el dueño de la empresa? aquel señor que hacía la barbacoa para López Obrador resulta que Nico acomodó al señor de la barbacoa y a sus hijos en esta empresa en esta empresa fantasma que ni siquiera se encontró el domicilio pero que sí ha cobrado más de 164 millones por hacer los eventos en Palacio Nacional díganme ustedes si no alcanza eso para comprarte 64 hectáreas de terreno en Tulum obviamente que sí ahí tienen los orígenes de cómo es que se ha financiado para comprar tanto terreno porque este negocio lo hicieron este negocio lo vienen haciendo desde que López Obrador era jefe de gobierno de la ciudad de México no es nuevo el saqueo a través de Nico pero Nico Nico sí yo creo que va a pasar a la historia como el hombre más poderoso que rodeaba a López Obrador por los secretos que guarda y la forma en que le han pagado te pone en la mesa el valor el valor que le tiene López Obrador los dejo con este reportaje que presenta Latinos bastante bastante bueno por cierto y yo los veo en un siguiente video voy a ir a ver si todavía dejaron algún terrenito en Tulum digo los únicos idiotas que no ganamos nada somos los mexicanos los que pagamos con nuestros impuestos los lujos de esta bola de rufianes rateros saqueadores de la 4T los dejo voy a no hablar de la 4T y y y y pues